Todo comienza con esta chica que llega para trabajar de niñera, llega y se encuentra con que alguien o algo está comiendo a una niña, se quiere escapar, pero un tipo la encierra y vemos esta marca en la puerta, y así comienza la madre oscura. Ahora nos vamos con Ben, un chico con padres divorciados, este va a visitar al padre, llega y se pone a trabajar en el muelle de este, mientras tanto los vecinos llegan y chocan con un venado, la mujer se lo hace quedar diciendo que la carne de este animal es buena así que lo abre, pero al hacerlo sale una criatura que primero se mete bajo la cama del bebé y se lo lleva, y luego termina de poseer a la madre. Ben nota que los vecinos están llanos y se encuentra con el símbolo este que vimos al principio de la película, además de que el hombre que lo atiende le dice que él no tiene hijos y que nunca los tuvo, así que Ben hace lo que haría cualquiera. Fijarse en Google que onda con este símbolo, se fija y se da con que es una especie de bruja, lo cual deja este tipo de marca, y que se trata de una bruja del bosque, que se mete en el cuerpo de las madres y se come a los hijos y hace que estas madres se olviden de ellos. Ben parece que va a llegar a hacer algo, pero en vez de hacer algo importante, se va a una fiesta primero, se emborracha y queda como un pelotudo. Pero después va y se encuentra con que el niño ha desaparecido, y se da con que la hermana de una de las chicas del muelle desapareció también, y ve que una mujer se los lleva al bosque, pero pero no consigue salvarla. Después, la pareja de su padre termina siendo poseída. Ben intenta hacer algo, pero la policía se lo lleva porque creen que está loco. Al final, los policías bajo los efectos de la posesión de la bruja, lo van a matar, pero Ben deschuega, y la fuerza de voluntad de la policía hace que estos se terminen pegando un tiro. Después de todo esto, el padre de Ben se mete en la casa de los vecinos, y llega hasta la planta baja, donde descubre toda una serie de rituales, donde parece que van a matar a todos los que estaban por ahí. Al final, este es descubierto, y termina siendo golpeado por la bruja. Luego de esto, Ben decide ir con la morocha del muelle, y le pide que llene el árbol de sal, haciendo un símbolo ante brujas. El tipo se mete abajo del árbol, y dentro de aquí, se encuentra con los niños que todavía están vivos, así que intenta salvarlos, pero la bruja llega y lo golpea. ¡Ahhh! ¡Qué fácil! Todos consiguen salir. A menos que... ¡Aún hay más! Y convenientemente, aparece el padre de Ben, quien choca contra el arco. Ese es fuerte, pero nada es más fuerte que la familia. Y al final, le terminan prendiendo fuego. Al final, todos están a salvo. Ben se va junto con su padre y su madre, y la morocha se va al muelle. Donde se nos insinúa, que ahora ella está poseída por la bruja. Fin. Solo tienes que mostrarlo haciendo así. Y el público sospechará del perro. Pero nadie entenderá lo que sucede, Homero. Desde 2x1 CinepopReviews, le damos a esta película un 6. Pero si ya la viste, comentame abajo qué te pareció, y recomendarnos una peli para la próxima. Un saludo para todos los que comentan siempre, y para aquellas personas que se suscribieron, un enorme abrazo. Un saludo para el próximo vídeo. Adiós, sincera, 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 sincera y spucayreso.